Quiero dar las gracias a Pachamama, a la Madre Tierra, aquí al lado de su templo, en la Isla Mantaní, en el lago sagrado Titicaca, Perú. Y quiero dar gracias también a todos los seres, en especial a los seres humanos de todo el planeta que están haciendo buen vivir. Y en particular a las mujeres y a los hombres que en Costa Rica defienden la vida, defienden la tierra, defienden la naturaleza. A todos, en todos los cantones del país, en los 64 cantones, que sigan adelante, que sigamos haciendo vida, estando a favor de la vida, a favor de la Madre Tierra. Un abrazo para cada ser y cada humano y humana que se suma a esta causa del buen vivir.